Hey, baby, estoy sintiendo la conexión Bailando en este lugar, hay una atracción Tu mirada me dice que quieres más Vámonos, mi amor, a otro lugar En la pista de baile, la química es fuerte Pero en el parking podemos ser más libres o tenerte Vamos al parking, donde nadie nos ve Bajo la luna, solo tú y yo, amor, ¿qué ves? No hay testigos, solo el ritmo y la pasión En el parking, bailamos nuestra canción Mami, siento el calor, sube la temperatura Entre las sombras, nuestra aventura Hablemos claro, sin rodeos, sin temor En el parking, exploramos nuestro ardor En la oscuridad, dejemos fluir la energía Bajo las estrellas, vuela nuestra fantasía Vamos al parking, donde nadie nos ve Bajo la luna, solo tú y yo, amor, ¿qué ves? No hay testigos, solo el ritmo y la pasión En el parking, bailamos nuestra canción Dejemos que la música nos lleve alto En el parking, juntos, sin ningún alto Quiero sentirte cerca, sin miedo a nada Bailando en el parking, nuestra noche alargada En el silencio de la noche, susurros al oído Sintiendo el deseo entre el amor compartido Vamos al parking, donde nadie nos ve Bajo la luna, solo tú y yo, amor, ¿qué ves? No hay testigos, solo el ritmo y la pasión En el parking, bailamos nuestra canción Bailando juntos, en la noche sin final 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 Bailando juntos, en la noche sin final